En la mañana tú estás allí y en la noche también estás allí Te vi ayer y sonreí Aún me pregunto por qué estás aquí Si muchos días me olvido de ti Pero tu amor no me deja ir Y es que no importa la distancia Tu amor siempre me alcanzará Y es que no importa cuán profundo Yo me encuentre en mi soledad Tu amor es demasiado grande Y por siempre serás mi papá Y es que no importa la distancia Mi amor siempre te alcanzará Y es que no importa cuán profundo Tú te encuentras en tu soledad Mi amor es demasiado grande Y por siempre seré tu papá Tu papá Y es que no importa la distancia Y es que no importa la distancia